Unifá está de nuevo en otra final de este gran concurso de Murga y tenemos que decirle después de este tema alegórico al disfraz que llevamos que esta tarde en una reunión urgente en la Murga hemos tomado la decisión por mayoría absoluta en este momento y en este lugar cantar una canción porque por encima de todo consideramos que tiene que estar la libertad de expresión así que poniendo la ironía y el humor propio de una Murga para todos ustedes y teniendo lo que hay que tener para cantarla para todos ustedes, repito, el cubanito esperaban otra cosa para todos ustedes, el cubanito en decisión y mayoría absoluta de la Murga espero, ya nos hemos relajado porque tenían todos caras atentos a ver qué decíamos pues el cubanito, es así de sencillo es un himno ya dentro del carnaval y espero que en la parte final, que nosotros nos callamos ustedes lo canten con nosotros no hace falta que les diga cuál es la letra pero vamos a ver, yo quisiera saber cómo están las voces si están dispuestos para la alegría que tiene que estar propia en esta final de Murga nosotros estamos de paso para alegrar un poco, dejar el ambiente caldeado para la primera Murga en cuestión que es donde realmente empieza la batalla a la Nipico que es la primera, a todas las murgas finalistas y sobre todo a todas las que se han quedado de la Nifunifá y de todos ustedes un fuerte aplauso para todos todas igual, cada una con su afición pero todas unánime en el aplauso tanto al recibirla como al despedirla de la Nifunifá y ustedes para todas ellas así que ya saben, preparen las voces que les toca cantar el cubanito cuando les toque ¿vale? vamos, vamos con el cubanito 2015 ¿vale? vamos, vamos con el cubanito 2015 El cartel El cartel del carnaval me sirvió para un apuro que de entonces no le miento tengo un mapa en el cubanito soy señores cubanito muy formal padre más del cubanito y aunque usted lo tome a mal en los palmas en las palmas copia a todos son capaces, no lo dudo que me copien este pedo que me sale por el cubanito soy señores cubanito muy formal padre más del cubanito que a usted lo tome a mal desde que salió aquel negro en Adán y Eva al desnudo en las palmas todos gritan ese sable pa' mi cubanito soy señores cubanito muy formal vale más el cubanito y a usted lo tome a mal cubanito soy señores cubanito muy formal vale más el cubanito y a tu cubanito y a tu cubanito y a tu cubanito que se oye que se oye santa gru arriba santa gru arriba santa gru cubanito soy señores cubanito muy formal padre más el cubanito y a tu cubanito y a tu cubanito y a tu cubanito de tu cubanito y a tu cubanito en la santa gru atingX